La guapa actriz Marlene Favela recientemente cumplió 44 años de edad. Ya sé, ni siquiera se le notan, pero en medio de todas las felicitaciones que ha recibido por parte de fanáticos y seres queridos, hubo una que definitivamente no pasó desapercibida. Esta fue la felicitación que recibió Marlene por parte de su ex esposo, el empresario George Sealy. Él le dedicó un emotivo mensaje en esta fecha tan especial. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el empresario australiano compartió una frase donde podemos leer. Un letrerito que dice Happy Birthday, junto a un pequeño pastel con una vela y una mariposa. Lo que más causó revuelo entre todo el público en general fueron las palabras que le escribió George a su ex esposa. Y es que como parte de la descripción en esta publicación, el padre de Bella Sealy puso una serie de emojis. Un pastelito y las siguientes palabras. ¡Feliz cumpleaños Marlene! ¡Te deseo lo mejor! En cuestión de minutos, las palabras del ex esposo de Marlene se popularizaron en todas partes. Mientras algunos usuarios estaban celebrando que Marlene Favela y su ex esposo tuviesen una buena relación. Digamos cordial por el bien de la hija que tienen en común. Otros señalaron que el empresario ni siquiera se hace responsable de su propia hija. Que una felicitación simplemente sobraba. Esta no es la primera vez que George Sealy desató polémica a través de redes sociales por sus palabras. Hace unas semanas cuando Marlene Favela le organizó un muy elegante bautizo a Bella, George Sealy compartió varias de estas fotografías en su perfil público. Además de mostrar la enorme fiesta que le organizó Marlene a su pequeña, George también destacó que se sintió muy mal de no haber podido estar presente. En aquella ocasión George Sealy escribió, Ojalá hubiera podido estar ahí. Con esto el australiano nos demuestra que él sigue sin poder venir a México a ver a Bella. Fue en junio del año pasado cuando a través de redes sociales, la actriz nos estaba contando toda la verdad acerca de la separación que tuvo ella con George Sealy. Primero que nada Marlene quiso aclarar que su divorcio no se debió a que ella regresó al mundo de la farándula. En ese momento ella dijo, Mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo. Quiero aclararlo yo, jamás hubiera expuesto a mi familia por ningún trabajo, o que a mi esposo no le pareciera. Por otra parte Marlene tuvo la enorme oportunidad de festejar su cumpleaños, con toda la producción de la telenovela en la cual ella participa. Con motivo de su cumpleaños a Marlene la chiquearon bastante con un hermoso pastel. Esta sorpresa se realizó durante una breve pausa, en las grabaciones de la producción. Actualmente ellos están en una locación ubicada al sur de la Ciudad de México. Definitivamente para Marlene Favela el mejor regalo que pudo recibir es tener salud, trabajo y por supuesto estar con su hija Bella. Pero además ella despertó con la noticia de que esta novela alcanzó los 4 millones de rating. De esta manera Marlene también agradeció profundamente al público por haberle entregado este gigantesco obsequio precisamente en su cumpleaños. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.